Se termina la segunda semana y tenemos resultados muy variados. Yo soy Zuki y se los resumo en LLA al minuto. Partimos con una semana difícil para el tiburón que termina con un 0-2. A pesar de que están jugando en equipo y con mucha sinergia, no logran cerrar las partidas. Cosa diferente para la escuadra de Rainbow Seven que le ganaba el día de ayer a Isurus, pero el día de hoy se les complicaba un poquito más contra Azules y se nota que subestimaron un poco de arriba. El mismo Azules que el día de ayer se llevaba una victoria contra Furious y la suerte de la calavera cambiaría para el día domingo, ya que se llevarían su primer punto de victoria contra Exten, equipo al que se le va a dificultar un poco mantener su statement de que son uno de los mejores de la liga. Y luego Infinity que cierra esta semana 2-0 se coloca en el primer puesto de la tabla junto a R7 y All Night. En tabla media estarían quedando Pixel e Isurus y en último lugar Furious junto a Exten y Azules en una situación bastante complicada. Chicos esto fue todo por esta semana, los esperamos a la próxima.